Sí. Esas explosiones y gritos más allá del abrazo. ¿Son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. Por ahora esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese comerciante tramposo te habrá cobrado por un arma así. No resultó barata, pero vale la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. ¿Algo más que te preocupe? No, estoy bien. Todavía falta para que anochezca. Creo que descansaré. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. ¿Qué quieres decir? ¡Van, su state! Pod storeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la naturaleza salvaje, Eloy. Amenazas a las que nunca te has enfrentado. ¡Vaya coraza! ¡Qué clase de bestia era! La tribu las llama dientes cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Desde que aparecieron por primera vez hace diez años, han matado a muchos valientes. ¡Ah, sí! Sigue la senda. No falta mucho. Esa cabaña. ¿Qué le pasó? Una máquina. Eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando. Ah, ya veo. Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Una logia entera, destrozada, por dientes cerrados? ¿Cuánto sabía en ese lugar? No te traje aquí para responder a preguntas, Eiloi. Te traje para ocuparte de eso. ¡Es enorme! ¿Cómo puedo derrotarlo? Eso te toca decidirlo a ti. Esta cacería es solamente tuya, Eiloi, y solo tuya. Pase lo que pase, yo no intervendré. ¿Lo entiendes? Está sola en esto. Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos. ¿Dónde puedo colocar mis trampas? Me vio. ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡EOM! ¡Cálma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡Brom! ¿Puedes oírme? ¡Brom, por favor! ¡Soy yo, Lara! ¡Estoy aquí, Brom! ¿Estás por ahí? ¡Brom, por favor, Brom! ¡Ven contigo! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy rodeada! ¡Necesito ayuda! ¡No puedo pagar! ¿A quién estás llamando? ¿Quieres ayuda? No tengo nada en absoluto contra los marginados, pero no debería hablar contigo. No quiero problemas. ¿No veo a nadie cerca para ayudar? Supongo que tienes razón. Perdóname, no quería parecer insensible. Expulsaron a mi hermano, pero su sentencia terminó. Debería haber vuelto, pero no lo ha hecho y... su campamento estaba lleno de sangre. ¡Estoy atrapada! ¿El... ¿campamento de tu hermano estaba lleno de sangre? Los valientes lo buscaron y así lo encontraron. No dejo de pensar en lo que pudo haberle ocurrido. ¿Estará muerto? ¿O tal vez herido? ¿Estará sufriendo? ¿Necesitará ayuda? ¡No aguanto más sin saber nada! ¿Pero qué estás haciendo aquí sola? Cada día ponía una marca en la pared, así supe que la sentencia había acabado. Luego puse otras tres, pero él seguía sin regresar. Les rogué a las matriarcas que enviaran valientes. Ellos dijeron que estaría muerto. Haré lo que pueda por encontrar a tu hermano. Lo harás. Pues déjame ir con... Voy más rápido sola. Si no queda de otra. ¡Necesito ayuda! ¡No puedo bajar! ¡Que alguien me ayude! ¡Que de nuevo no me haga! ¡No puedo bajar! ¡No puedo! ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto me servirá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy rodeada! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡Que alguien me ayude! ¡No puedo bajar! ¡Ayuda! 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 ¡Necesito ayuda! ¡No puedo bajar! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy rodeada! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! Debe ser agarra. ¡Estoy atrapada! 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 Gracias por salvarme de esas máquinas. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Solo quiero darte las gracias. Ah, y alguien saqueó estos suministros. ¡Oye! ¡Acércate! Por favor. Bron fue marginado durante mucho tiempo. ¿Por qué robar comida y equipo ahora? ¡Ven a hablar conmigo! ¡Es un segundo! ¿Por qué no? ¿Puedo hablar contigo un segundo? Solo quiero darte la tránsula. Oye, acércate. Por favor. Oye, acércate. Oye, acércate. Por favor. Oye, acércate. Oye, acércate. Por favor. Oye, acércate. Por favor. Oye, acércate. Por favor. Ven a hablar conmigo. Es un segundo. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Oye, acércate. Ve con tu padre. Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de corazón de madre. Ay, no. Ok, iré con él ahora mismo. Gracias de nuevo. Tengo una. No. 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 ¡Acrétanmelo primero! ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¡Tengo que protegerla! Calma, calma. ¡No! ¡Júrenmelo! ¡Malditos! ¡Júrenmelo! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Lo haré! ¡Me mataré! ¡Me mataré antes de lastimarlas! ¡No! ¡Escucharé! ¡Ah! 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 ¡Vuelven sobre sus pasos! ¡No me obliguen a lastimarlas! ¡Por favor! ¡No! ¡Si no lo prometen! ¡Saltaré! ¡Lo haré! ¡Me mataré! ¡Me mataré antes de lastimarlas! ¡Me mataré! 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 ¡Me mat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Eloy, debemos hablar. Sí, es el momento. ¿Estás lista? Pues todavía no. Volveré enseguida. Entiendo. Esperaré aquí. Eloy, hablemos. Eloy. 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 Gracias por ver el video.